muy buenas a todos mis queridísimos suscriptores como están hoy estoy yendo al centro de villa langostura porque voy a mostrarles los 10 mejores lugares que van a tener que ir sí o sí a visitar cuando pasen por el centro de villa langostura sus próximas vacaciones y no pueden perdérselos así que acompáñenme hasta el final del vídeo vídeo que esto no va a tener ninguna pérdida ya estoy en el centro de villa langostura y el primer lugar al que vamos a ir es el lugar que uno va cuando tiene mucho calor y es bien verano te dan ganas de tomar ese buen helado así que allá vamos ya tengo la heladería acá atrás en el bosque chocolate se llama así que bueno vamos a pasar a ver qué cosas ricas tiene como acaban de ver tenemos una variedad de helados que es increíble a mí me da ganas de comerme todo la verdad y acá estoy con claudio acá y me va a decir cuál es el helado característico de tenemos por ejemplo el chocolate del bosque que es único en este lugar lo hacemos a base de chocolate muy muy suave más que el clásico que el amaro tenemos como pueden ver acá frutos secos ricos y un toquecito de whisky la verdad que suena riquísimo lo voy a probar porque no me pudo ir sin probar está buenísimo esto totalmente recomendable bueno ya vieron que los helados están buenísimos ahora vamos a ir allá enfrente que también es otra heladería la campina del sur que hacen muy buenos helados yo siempre compro ahí espero vamos a ir de un salto porque la verdad no tengo ganas de cruzar la avenida ya llegamos a la campiña está muy buena ese es el color característico el violeta y bueno vamos a ver que hay adentro como habrán visto tienen una cantidad de colores que están tremendos la verdad que me dan ganas de probarlos ya y estoy acá con él y me va a decir un poco lo que es el mejor helado que tiene acá en la campiña que no se lo pueden perder cuál es ahí está veneno con ve de bueno ya vieron que los helados de acá me llevan costura vale mucho la pena tienen que venir ahora que se vienen los días así calurosos no se lo pueden perder y ahí atrás un poco justo ahí está otro lugar que si quieren comer algo rápido rico y saludable tienen que ir ahí sí o sí se llama la crepe pero antes de ir me voy a sacar un poco esto porque hace mucho calor ahora sí ya estoy acá afuera de la crepe y vamos a ver qué cosas ricas están haciendo adentro estoy acá adentro en la crepería con las chicas acá están preparando unos crepes que la verdad están buenísimos de de los salados cuál me recomiendas mejor sabor salmón ahumado y cerdo ahí tienen salmón ahumado y cerdo y de dulce y el de nutella y de dulce ahí está nutella chicos impalabra ya recuperé las energías ahí las chicas me invitaron ese buen crepe la verdad estaba riquísimo y ahora estoy yendo a una chocolatería que si tienen que comprar chocolates para llevar de regalo a sus familiares amigos a cualquiera tienen que ir ahí aparte de las dos heladerías que también son chocolaterías que ya vieron tienen que ir a esta porque hacen unos chocolates buenísimos como habrán visto mamushka tiene una cantidad de chocolates increíbles estoy acá con la encargada del lugar que nos va a decir cuál es el chocolate característico de esta chocolatería que se tiene chocolate leche y chocolate blanco perfecto ahí lo tienen como acaban de ver los chocolates de mamushka son lo más ahora me estoy yendo a otro lugar que es si ustedes quieren tener libertad de movilidad en villanapostura para conocer muchos lugares que la verdad están buenísimos está bueno siempre tener libertad de movilidad y un buen auto así que para allá vamos así es chicos andes renta car es el lugar para conseguir su auto para poder tener una buena movilidad y conocer todos estos lugares hermosos que tiene villanapostura y alrededores si no se lo pueden perder estamos acá en el bulevar pascoto y vamos a ir para allá que es otro lugar donde si ustedes son de entrenar mucho en su lugar de residencia y quieren seguir el ritmo de entrenamiento tienen que ir ahí como acaban de ver es un gimnasio que está muy bien equipado también se puede hacer crossfit y acá atrás mío tengo la pileta no sé si se puede ver ahí está la pileta así que si les gusta hacer piletas también pueden ir acá que la verdad vale mucho la pena ya salí del gim la verdad que yo voy ahí hace prácticamente un año y se los recomiendo mucho es muy bueno y el servicio que prestan también y ahora nos vamos a ese lugar que van a necesitar ir si van de picnic a la playa y necesitan llevar unos buenos sándwiches de fiambres y nos vemos allá ya estoy acá en cáscara roja y la verdad ahí van a poder conseguir unos buenos fiambres para hacer esos sándwiches y ya de sólo verlo me dan unas ganas de ir a la playa hacer un buen picnic ya estoy adentro de cáscara roja acá recién me acaban de invitar con ese jamón crudo que acaban de ver encima yo soy fan y acá Rodrigo nos va a comentar un poco qué es lo mejor que tienen que llevar de acá para hacer esos buenos sándwiches y sándwiches de miga tenés preparados tenés gustos ellos raros como cosas curry después tenés lo que es farapio nuez que son gustos bastante buenos de temporada alta hacemos un poco lo que son sándwiches de ahumados de carnes regionales tenés de trucha de salmón ahumado de siervo y después tenés también los clásicos que es lo que es jamón y queso jamón y huevo genial de primavera y ya saben los ahumados están buenísimos tienen que llevarles ya me estoy despidiendo acá de cáscara roja invitaron un sándwichito pollo al curry está buenísimo así que ya saben por ahí ni siquiera se lo tienen que hacer ustedes ya lo compran acá hecho lo hacen muy bien también tienen cerveza y acá vino totalmente recomendable y ahora nos vamos a ir a otro lugar que también está muy bueno tiene muy buenas vistas y es un lugar top para poder comer o tomarse un té a la tarde y nos vemos allá miren las vistas tremendas que tengo acá atrás mío estoy acá en el hotel correntoso como pueden ver la verdad que las vistas son geniales y el lugar es muy top para poder tomar un buen té una buena cena el atardecer acá la verdad que es genial y bueno vamos a seguir con este tour ya nos quedan dos lugares más y todas las ubicaciones de los lugares se las voy a estar dejando acá en la descripción del video así que bueno me tuve que cambiar un poco porque la verdad que hacía mucho calor y vamos para allá ahora el próximo lugar que van a ver es un lugar que si vinieron de vacaciones a Villa de la Angostura y se olvidaron de cortarse la barba el pelo más que nada los chicos van a poder ir y la verdad que es la única barbería en Villa de la Angostura y está buenísimo yo el corte que tengo ahora me lo hice con ella ahora ya estoy adentro de la peluquería estoy acá con Luis la peluquería se llama Luis Silva y se pueden cortar tanto hombres pero también mujeres así que está muy bueno ahí para las chicas también ¿a qué hora están abiertos? de 10 a 13 y de 17 a 21 ya saben tienen que venir te esperamos ahí ya salí de la peluquería la verdad que estuvo muy bueno ya dentro de unos días más me voy a tener que cortar de vuelta el pelo porque me está creciendo un poco el flequillo y ahora vamos a terminar el día en un lugar que está les va a encantar es un lugar que cuando termina el día y volvés de la playa con calor te dan ganas de tomarte esa cervecita bien fresca bueno ahí es a donde vamos así que prepárense porque va a estar buenísimo ya estoy acá en el último lugar de este top ahí atrás está la cervecería Epulavken la primer cervecería acá de Villa de la Angostura al igual que el Hotel Correntoso es el primer hotel de Villa de la Angostura y acá atrás tengo todo este patio que están viendo ahí es el patio cervecero acá en verano la gente viene, toma con amigos una buena cerveza vienen bandas ahí a tocar, se escucha buena música después por este lado hay un fogón ahí y te podés quedar hasta las 2 de la mañana charlando con amigos haciendo fogón sin duda es un muy buen lugar para pasar un buen rato con amigos así que síganme vamos a ir para adentro me hubiera gustado poner muchos más lugares que están buenísimos en este top pero bueno será para para otro próximo top así que siguen estoy acá adentro de la cervecería como ven está buenísima acá estoy tomando una cervecita está muy buena esta es una hipa es la que más pide la gente acá así que se las recomiendo la hipa está muy buena si les gustó el vídeo les voy a pedir que me lo hagan saber con un buen me gusta que se suscriban al canal si quieren ver más contenido como este y compartan con sus amigos esto así cada vez más gente conoce Villa de la Angostura que la verdad que es un pueblo que llevo en el corazón y es mi lugar en el mundo así que de esta manera siendo un buen chinchín me despido y hasta la próxima de hoy chau